Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo en todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros, yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte, yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos, los celos no son buenos Y si me llamas contesto, aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto, porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando de vida, me siento triste, ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan, pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida, todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida, como quisiera volver al ayer Sentimental, yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental, yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien, no la dejes ir Para que no tengas que dedicarle una canción como esta Paz